Para mí es una alegría cantar con Islatib por primera vez, que es un ícono de Bahía Blanca y es una ciudad que por mis amigos me hace ser muy feliz. Así que gracias Islatib por compartir este momento. Y ahí va, más allá de los sueños, con las palmas de todos ustedes. Y ahí va, más allá de los sueños, con las palmas de todos ustedes. Y ahí va, más allá de los sueños, con las palmas de todos ustedes. ¡Arriba! Y ahí va, más allá de los sueños. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!